La Olimpiada Nacional La Olimpiada Nacional La Olimpiada Nacional Y es que también ha acudido al puerto de Veracruz la mamá de Adrián González La cual comenta acerca de un libro que está próximo a publicarse Donde cuenta todas las anécdotas del también llamado Titán Todos los jugadores de ligas mayores, la mayoría, tienen su libro Y yo como vi que Adrián todavía no lo tiene, me di a la tarea de hacerlo Y próximamente saldrá al público, ¿verdad? Y van a venir, se va a llamar, solo llega uno de un millón Son anécdotas de béisbol de la familia González, de toda la familia Y pues estoy muy orgullosa de haberlo escrito, ¿verdad? Ojalá que les guste a la gente que lo compre La familia González continúa teniendo su academia de béisbol Pero ahora la traslada hasta la ciudad de Tijuana En donde ha firmado ya a tres jugadores mexicanos Con diversas organizaciones de grandes ligas Desde Veracruz, para más deportes, Paola Ríos